Hola, espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar los nuevos perfumes y body mists que se han agregado recientemente a mi colección en el lapso de las últimas semanas. En total son 5 perfumes y 2 body mists. Y vamos a comenzar con los perfumes. El primero es este de Victoria's Secret que se llama Bombshells on Dredged y es un eau de parfum de 100 ml. Este es un flanker como de edición de verano de la fragancia Bombshell y me lo estuve comprando en la tienda en línea de Victoria's Secret México. Me lo compré ahora que fueron las rebajas de medio año y tenía el 60% de descuento. Su precio regular era de $1,999 pesos y con el 60% de descuento me estuvo saliendo en $799 pesos que la verdad me pareció un super precio. Y este perfume me lo compré completamente a ciegas. La verdad es que sí estaba un poquito indecisa entre si comprármelo o no porque pues estaba a un super buen precio pero no tenía idea cómo iba a oler, si me iba a gustar. Entonces me puse a buscar videos aquí en YouTube y solamente encontré como 3 videos en los cuales hablaban bien de este perfume y me convencieron totalmente y dije bueno pues me voy a arriesgar, lo voy a comprar y debo decirles que esta ha sido una de las mejores compras a ciegas que he hecho en mi vida en cuanto a perfumes. Para empezar miren qué caja tan bonita. Se me imagina que es así como un atardecer en la playa. Está bien bonito este color. Y antes de sacar el perfume para enseñárselos les voy a leer cuáles son las notas que contiene que vienen aquí en la parte de atrás de la cajita. Y aquí nos indica que contiene peonía de coral al atardecer, flor de guava o flor de guayaba y arenas cálidas. Y miren este es el perfume. La botella es como pues la clásica botella de Pumbshell pero en color naranja. Y aquí en la parte donde viene el nombre de la marca y el perfume es como una plaquita. La verdad la botella está súper bonita. Y en cuanto al aroma, la verdad es que es un aroma delicioso. Huele bien tropical. Yo siento que huele como a una agüita de coco combinada con alguna fruta tropical. Huele súper bonito. Y debo decirles que este me gusta más que el Pumbshell original. Simplemente cuestión de gustos. Porque este es uno de los tipos de aromas que más disfruto. Es uno de mis aromas favoritos. Lo que son aromas gourmand y aromas tropicales son los aromas que más disfruto. Y pues este es un aroma tropical. Es un aroma muy veraniego, muy playero, dulcecito, jugosito. Como ya se los comenté anteriormente, es un aroma totalmente tropical. Pero es un tropical como más refinado, con más presencia, más elegante. La verdad me encantó. Y en mi caso tiene muy buena duración. Una duración de media alta. El siguiente es este perfume de la marca Toast que se llama Your Moments. Es un eau de toilette de 90 mililitros. Y este me lo compré en Amazon, vendido y enviado por Amazon México. Cuando lo compré estaba como en promoción. Y la verdad es que tenía un muy buen descuento. Y su precio fue de 673 pesos. Y miren, la caja de este perfume está llena de ositos Toast resaltados en color blanco. Y por acá trae un osito Toast en color rosa. Y al abrir la cajita, también está llena de ositos Toast rosas. Y miren nada más qué botella más bonita en este color rosa Barbie. Y esta que es como una pulserita con un osito Toast color plateado. Y les voy a leer la información que encontré en la tienda en línea de Toast acerca de este perfume en cuanto a las notas. Y aquí nos indica que es un cóctel enérgico de frutas y especias con notas de patchouli y musk. Este perfume la verdad tiene un aroma muy lindo. Siento que huele muy floral, fresco, limpio. ¿Saben cómo siento que huele? Como cuando recién sales de bañarte, así que te sientes limpia y fresca. Así siento que huele este perfume. Y en cuanto a la duración, en mi caso tiene una duración intermedia. El siguiente es este mini perfume de la tienda Miniso que se llama Affection. Es uno de parfum de 25 mililitros y su precio fue de 129 pesos. Como pueden ver la caja es bastante sencilla y muy simple. Pero ahorita que vean el perfume van a ver que bonito está. Y miren este es el perfume. Se me imagina como un mini Poison de Dior. La verdad es que está súper bonito. Primero que nada les voy a leer cuáles son las notas que contiene este perfume. Que vienen aquí en la parte de atrás de la cajita. Y nos indica que sus notas de salida son grosella roja, grosella negra y limón. Sus notas de corazón son rosa, frambuesa y granada. Y sus notas de fondo son violeta, cedro y almizcle. Este perfume tiene un aroma bastante suave. De hecho casi no se alcanza a percibir desde el atomizador. Tiene un aroma muy lindo. Siento que sobresalen mucho las notas de las grosellas, de los frutos rojos. Es un aroma muy frutal y muy dulcecito. Pero como ya se los comenté anteriormente, también siento que es bastante suave. De hecho su duración es bastante bajita. Nada que ver con un Eau de Parfum. Yo creo que ni a Eau de Toilette llega. Es más, yo creo que dura menos que un Body Mist. Tengo Body Mist que duran muchísimo más tiempo que este perfume. Yo este de verdad que me aplico bastante. Y siento que el aroma se me va así en un suspiro. Es demasiado ligerito. Pero de hecho yo como que lo uso más como un Body Mist que como un perfume. Porque pues no me dura absolutamente nada. Por más que me ponga, por más que me reaplique. El aroma se va bien rápido. Y es una pena porque la verdad es que es un aroma bien bonito. Pero es demasiado ligero. Y al menos a mí no me dura nada en la piel. El siguiente es este perfume de Zara que se llama Marshmallow Addiction. Este es de una colección, bueno creo que sí es colección. Que se llama Chapter número 6. Es un Eau de Parfum de 30 mililitros. Y su precio fue de $299 pesos. La caja es bastante sencilla como la mayoría de los perfumes de Zara. Y miren que bonita está la botella. La verdad es que todas las botellas de esta colección están bien lindas. Todas vienen así como en degradados. Y esta es como en un degradado que va de como azulito. Luego pasa morado. Y luego así como a un rojo frambuesa. La verdad es que está muy linda la botella. Este perfume dice que contiene una mezcla de notas florales, solares y frutas deliciosas. Con un toque gourmand de la vainilla y almizcle. La verdad es que huele, huele delicioso. Es un aroma bien dulcecito, gourmand. Pero es un gourmand frutal. Y en mi caso tiene una duración intermedia. Que para ser un Eau de Parfum pues no es una duración tan alta. Pero la verdad está bastante bien. Y el quinto y último perfume es este que también es de Zara. Se llama Peach Glow. También es de la colección Chapter número 06. Y al igual que el otro. Este también es un Eau de Parfum de 30 mililitros. Y su precio también fue de 299 pesos. Las cajas de todos los perfumes de esta colección son exactamente iguales. Entonces nada más por si van a comprarse algún perfume de esta colección en la tienda. Chequen bien el nombre aquí en la parte superior de la cajita para que no se vayan a confundir. Y se me había pasado comentarles que en la cajita de cada perfume de esta colección viene aquí una descripción de lo que son las notas y los ingredientes de cada perfume. Para que se puedan dar una mejor idea de que es todo lo que contienen. Solamente que pues esta información viene en inglés. De todas formas yo saqué toda esta información de la tienda en línea de Zara porque ahí viene todo en español. Entonces ahí es de donde yo les estoy leyendo toda esta información. Y miren que linda está la botella de este perfume en un degradado rosa y amarillo. Y en el website de Zara nos indica que este es un perfume elegante floral. Con un fondo afrutado de melocotón y pomelo. Compraline y ámbar. La verdad es que este perfume sí tiene un aroma muy rico y muy elegante. Siento que es un aroma como muy frutal, ambarado. Sobresale mucho la nota del melocotón. También se siente la nota del pomelo pero sobresale más lo que es el melocotón. Como un aroma así a duraznito. También sobresale mucho lo que es la nota del ámbar. Y no es muy dulce. Y al igual que el otro que les enseñé de Zara, este en mí también tiene una duración intermedia. Y ya para terminar vamos con los Body Mists. Y el primero es este de la marca Body Fantasys que se llama Pink Vanilla Kiss. Y es un Fragrance Body Spray de 236 mililitros. Este Body Mist fue un regalito. Me lo dio mi prima en mi cumpleaños que fue el mes pasado. De hecho yo ya tenía uno igualito a este pero de los de las botellas chiquitas. Y la verdad es que estuvo súper bien que me diera este grande porque es un aroma que me gusta mucho y que uso bastante. Entonces ahorita el que estoy usando así como más regularmente, más como de uso diario aquí en mi casa es este. Y el chiquito lo voy a estar usando mejor para cuando salga de viaje o para traerlo en la bolsa. Las notas de este Body Mist las saqué de la página de Fragrantica. Así de que se las voy a leer. Y aquí nos indica que contiene vallas silvestres, coco, leche de coco, toronja, vainilla, peonía, flor de tiaré, vainilla de tahití, caramelo, almizcle y madera de sándalo. Como se pudieron dar cuenta, este Body Mist tiene bastantes notas. No sabía que un Body Mist podría tener tantas notas. Y bueno, en cuanto al aroma, yo a este le siento un aroma bien dulcecito, avainillado, acaramelado y también siento que tiene como un toque gourmand. Y en mi caso tiene una duración de baja a media. A veces sí me llega a durar varias horas, lo cual me parece bastante bien para hacer un Body Mist. Y vamos a cerrar el video con este Body Mist de Barbie que se llama Pinkies Power, que es una fragancia corporal de 125 mililitros. Este me lo compré en la tienda Gema Amsterdam. Creo que así se llama, así se dice. Y me costó 99 pesos. Y fíjense que yo pensé que este Body Mist era pues de la marca de esta tienda Gema Amsterdam. Pero le estuve leyendo aquí en la parte de atrás de la caja y dice que es hecho en México por Biosense. Biosense es una marca de Body Mist. No sé si fabriquen algún otro tipo de productos aparte de los Body Mist. Y la verdad es que, bueno, yo no tengo ningún producto de esta marca porque los que he llegado a oler la verdad es que no me gustan. Pero ahorita les voy a contar qué me pareció este. Y díganme si no está increíble el diseño de este Body Mist. La cajita es tal cual una cajita de Barbie. Está bien bonita. Cuéntenme aquí en los comentarios si fueron a ver la película de Barbie. Y bueno, dejamos de lado la cajita. Y miren qué bonita está también la botella de este Body Mist. Tiene un diseño bien lindo. Y el líquido del Body en un color rosa fuchsia, rosa Barbie, está bien bonito. Aquí en la botella nos indica que contiene notas de mandarina y peonía. Su aroma es principalmente muy frutal y floral. Es dulcecito y también es fresco. Eso sí, no les voy a mentir. El aroma se siente bastante artificial. Huele rico, pero tampoco es algo así que digas del otro mundo ni mucho menos. Y o sea, como ya les comenté, pues huele bien, no huele mal, pero no se pierden de mucho. La verdad no es nada guau, nada del otro mundo. De hecho, en cuanto a Body Mist del supermercado, siento que hay aromas más ricos en Bodycology o Bodyfantasy. Este más que nada fue como por toda esta fiebre de Barbie y el diseño que está muy bonito. Pero en cuanto al aroma, la verdad es que sí me quedó a deber para hacer un Body Mist de Barbie. Y se me pasó a comentarles que en mí tiene una duración baja. Hay algo que sí no me gustó para nada de este Body Mist, es el atomizador. El atomizador está de muy mala calidad. Para empezar está bien duro, entonces le tienes que apretar bien fuerte para que salga el producto que hasta te lastimas. Y bueno, cada vez que atomizas se chorrea todo y esta cosa se abre así bien fácil. Entonces, pues eso sí es algo que no me gustó para nada. Y bueno, ahora sí, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.